Blitz de sorteos, aprovecha la oportunidad para ganar más recompensas ¿De qué rayos es esto, güey? Pues es otra forma de exprimir dinero, ¿no? Claro, claro que sí Recoge dos recompensas, tres recompensas, una recompensa A ver, vamos a gastar 15 cut points 15 cut points, vamos a ver cómo funciona ese pedo Eso, obviamente, dos recompensas ¿Nos van a dar dos nada más por 15 cut points? Ay, ajá Ah, pero se duplican, güey No, pues así que chiste Sacaste una recompensa protegida contra duplicados Aquí está tu devolución de 15 Ah, o sea, y me devolvieron los 15 ¡Ja! ¡Qué curioso! A ver, 40 cut points Digo, la legendaria que metieron ahí está horrible, ¿saben? Pero el personaje, el skin, la primera skin Ah, no, 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 no es la primera skin, güey Pensé que era la primera skin del templario Pero no Pensé que había sido la primera skin que salió del templario Hace mucho, mucho tiempo, pero no Este, esta semana que viene vamos a estar haciendo salas Ahí sí Porque, bueno, los que estuvieron en el directo de ayer sabrán que Gabi nos patrocinó unos códigos de tarjetas Google Play Entonces, yo voy a hacerlos hoy Pero como no avisé en ninguna red social Pues no, mejor se hacen la semana que viene En los videos que suba voy a decir más o menos cómo va a estar la dinámica Entonces, la semana que viene sí, van a haber salas Pero ahorita, ahorita todavía no Y no me esperaba esa ruleta No, este, pues a veces meten este tipo de ruleta O sea, mira, vuelve a sortear uno Es que esta, por ejemplo, ya lo tenía Ese sí es el primer templario Ah, este sí es el primero Ah, chinga No el primero fue el que salió con el asfal mítica Uno que tiene como una capa roja Entonces, entonces estaba yo en lo correcto Este fue el primero Bueno, miren, aquí dice este Que como nos salió duplicado Nos devolvieron 40 cut points Ok, aceptar Y ya el siguiente tiro vale 60 Va, ok Pues vamos a darle 60 cut points Hasta ahorita no he gastado en un solo cut point Porque como me ha salido duplicado Me han devuelto todo Entonces, a ver qué nos sale ahorita Yo quiero el templario, güey Es lo único que quiero Ok, aquí sí ya me salió algo Me salió este cuervazo Y el siguiente tiro cuesta 150 Ah, mira, por fin, por fin sonó Por fin sonó Si se preguntan por qué sale un crash Es porque me gusta mucho crash Este, sí, de hecho Por ejemplo, aquí mi novia me regaló Este, una, una de estas cosas Que es para poner controles Ahí va esta madre Este, sí, entonces Por eso pongo un crash Tal vez a ustedes les vale un crash Pero a mí me gusta mucho No, ese de la capa roja fue después Ah, ok Entonces no me acordaba bien Ok Siguiente tiro 150 cut points Vale, perfecto Eh, yo no le estoy entendiendo Eso de al ladito Que es para una o dos recompensas O sea, casi siempre te va a salir Una recompensa, ¿no? En el primero me salió Para dos recompensas Ya en el segundo y en el tercero Me está saliendo Para solamente una recompensa A ver, ¿a qué me sale? Ok, me salió objeto duplicado Me devuelven los cut points Entonces, este básicamente No cuenta Y el siguiente tiro cuesta 250 cut points Oye, pues entonces Entonces debe estar mucho más barato, ¿no? No, no llevo la suma Pero llevo muy poco Aquí ya le dimos el cuarto Creo que este sería el cuarto Si no mal me equivoco Y me vuelve a salir Objeto duplicado Chihuahuas Los objetos duplicados Estaría bien que te salgan Pues ya, este En los últimos tiros, ¿no? Para que te ahorres muchos cut points Aquí me ahorré otros 250 El siguiente vale 400 cut points Ah, interesante Vale, este creo que es el sexto O el quinto, güey Ahora vamos con 400 cut points A ver qué es lo que nos sale Yo quiero el templario El arma no la quiero Entonces, ojalá me salga el templario Antes del noveno Vale, me salió este banner Este sí no lo tenía Entonces, ahí gastamos 650 cut points Vale la pena girarle a ese sorteo Yo digo que no Porque en lo personal La skin del arma legendaria Está fea Y la skin del templario Yo pienso que también está fea A cada que sus Yo la quiero pues para colección Y porque no tengo nada Que gastar mis cut points Pero de que está fea Está fea 650 cut points, amiguitos El siguiente tiraco A ver qué onda A ver si no me estafan Si me dan dos recompensas En el siguiente Estaría con madre No, nada más me dio una Ok, ok, ok Es muy poco probable Que te den dos recompensas Por un tiro, la verdad Pero bueno Es una oportunidad más De sacarte varo Ok, el siguiente vale 1000 cut points Ya de una vez De hecho, ya tengo todo Menos el arma Y el personaje Lo siguiente que me salga O es duplicado O yesper Ok, güey Sí, no Debe ser duplicado Porque no creo que ahorita Me salga el personaje O sí A ver, a ver, a ver ¡1000 cut pointsazos, sabitos! ¿Me saldrá con 1000 El personajazo? Sí, no No se puede duplicar otro Ahí estamos Bien El personaje no salió No salió Por 1000 cut pointsazos Aunque realmente No sé cuánto me he gastado Porque como varias cosas Ya las tenía Eh, pues yo creo que Me gasté muy poco, güey O sea Me gasté lo de este personaje Que son 1000 Lo del anterior tiro Que eran 600 y cacho Van 1600 O sea, yo creo que Menos de 2000 cut points Y el siguiente tiro Que ya sería Para la legendaria ¿No? O sea Porque ya tengo todo Es 1400 Eh, pero es que Está bien fea, güey Y ya tengo una skin De la AGR, ¿no? Creo que ya tengo Una skin de la AGR Déjenme, déjenme reviso Bueno, no Aquí no Aquí es más tardado ¿Dónde, dónde Verga se revisan eso, güey? Ahí está Dejen, checo ¿Cómo tiene tantos Cut points? Dice Ah, es que Activision Me regala los cut points Por eso Y los voy ahorrando Porque no todo Lo que meten No, mames Tengo dos, güey Una ni la tengo Descargada No, pues yo ¿Para qué quiero la otra? Está muy barato De hecho Es esta, ¿no? Esta es la otra Nada más que esta La dieron de De prestigio Si no mal recuerdo Pero creo que es la misma Es esta perra Esta me recuerda A las armas de Gears of War Pero Ya, ya tengo la otra Entonces Ah, que caray Ah, que caray Pero son 1400 cut points O sea, es una ganga Pero no Ah, ya vi la otra Que metieron La otra que metieron Es esta Eh, pero esta ya tengo El legendario Ay, me salió al noveno Por lo visto Esta sí está bien perra, eh Esta sí es de las mejores Skin legendarias Que hay Porque hasta pareciera Mítica, la verdad Está muy bonita Esa skin Esta sí es ampliamente Recomendada Digo, la Max No está tan chida Pero, pues bueno Eh, ah, y nos Mandan al correo Todo lo que nos salió Ok Ahí lo reclamamos El banercito Luego esta es una Chico Que por cierto Ahorita la he andado Usando Entonces A ver si me la pongo Ok Medio chafa Y el personaje La primera skin Del templario Si estaba bien Ojete El templario La verdad Estaba medio Feito Ey Saca spoiler Del libro Bueno Un spoiler Del libro Amito Dios Un spoiler Del libro Ahí está Una tremenda Escena Ahí está Tremendo Spoilazo Quien le sacó Captura Le logró Sacar captura Mira el lobito Espérame Gracias el lobito Me alentaste A hacer video Gracias Ah, que bueno Carlos Que bueno Pues ojalá Te vaya bien Ahí nada más Es cosa de De poner Títulos Amarillistas Y ya después Todo sale bien Y tú Métele Títulos Amarillistas Ojo Poner títulos Amarillistas No necesariamente Significa que vayas A mentir Simplemente Pues son títulos Amarillistas Ya en el video Pues ya sí Di cosas reales Pero mamitos Voy a escupir Porque este Siento una pelusa Ahí este En algún lado De mi garganta Wey Y como que no Dejen Saco un gargajo